www.feyyaz.tv ¡Feyyaz! www.feyyaz.tv 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 Gracias. 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 No hay una pedida alegre porque uno se va, uno tiene que irse alegre. Cuando uno recibe el espíritu de estos tambores es uno recibir la forma alegre. Ya, eso sería... Ale. Música 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 y y y se conoce por el título la tambora entonces se canta el ritmo de tambora a tambora y se canta el ritmo de guacherna se canta el ritmo de chandel se canta también el tambor alegre y berroche esos son los ritmos pues hagamos el ritmo de la tambora a tambora que es la que mas conocida por todo bueno, seria cual? oh 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 ¡Suscríbete al canal!